Es enorme porque no se puede desarrollar la próxima generación de líderes si los líderes actuales no dedican tiempo a eso. En ese mismo estudio preguntábamos sobre cuán importante es el liderazgo en la empresa y la mayoría de los encuestados dicen, es muy importante mi empresa el liderazgo. Pero también averugamos sobre cómo traducían al calendario esa importancia y el compromiso que estaba declarado. Y la traducción al calendario es inferior, ¿qué quiero decir con esto? Que el tiempo que dedican a desarrollar la próxima generación de líderes es mucho menos del tiempo que dedican las mejores empresas en desarrollo de líderes del mundo. Ahí hay un desafío. No es posible desarrollar el liderazgo que requiere el crecimiento sostenido si los líderes actuales no dedican tiempo a eso. Pero están demasiado ocupados en la operación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.